Porque ha ocurrido una verdadera tragedia. La marmota Miltaummel murió ayer, justo antes del gran día, así que nos quedamos sin predicción. ¿Pero cómo vamos a quedarnos sin predicción? ¿Habrá una marmota sustituta? Digo yo que habrán previsto esto. Bueno, pues parece ser que no la hay, según han contado los organizadores. ¿Quién ha contado, Sonia? Los organizadores, la mayoría de estos animales están hibernando ahora mismo y como no contaban con esta muerte, pues no se puede hacer nada. Lo cual significa que vamos a tener invierno hasta junio. Espero que no. Más allá de esta tragedia, lo que sí sabemos es el tiempo. Reír, reír. Es que me parece que no os lo estáis tomando suficientemente en serio. Vamos con el tiempo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que es así que hay que tomársela en serio, dice que nos espera un día con tiempo que nada tiene que ver con las fechas en las que estamos. Sol y temperaturas muy altas en las horas centrales del día. Si miramos las máximas, vemos termómetros de hasta 23 grados en Sevilla, 22 en Granada, pero también en el norte, 18 grados en Santiago de Compostela y se esperan lluvias a lo largo del día en Canarias. Un minuto y seguimos. Ella tan urbanita, yo tan de campo.